Aplausos Aplausos Muchas gracias a todos los que yo he mandado ¿Qué es el evento? ¿Qué es el evento? ¡Segu! 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 ¡Belita! ¡Segu! ¡Belita! 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 Confirma, señor, en el agua Y el dolor ya fue calado en piedra Dura lo que dura la ficción Descubrir los miedos que te cierran Sientes que ya no perteneces Sensación de silvio irremediable Derrumbar la personalidad Descubrir los miedos que te cierran Y el dolor ya no perteneces 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 Y toda la frase hecha, suene y cumplir Ya no habrá más, ya no habrá Reconocés cuándo es la verdad Porque si no sirve olvidar Ser tu propio altar 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 Ser tu propio altar